En conferencia de prensa, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, destacó la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad, pues para evitar que este tipo de incidentes se vuelvan a repetir, van tres veces que se incendie este mercado en los últimos 20 años, pero esta es la vez que ha cobrado víctimas mortales. Escuchemos. En este momento tenemos lamentablemente 26 personas que fallecieron en el lugar, aquí en este lugar. Tres personas más que murieron en los hospitales donde estaban siendo atendidas, es decir, sumarían 29 personas que han perdido la vida. Y además el gobernador Herubiel Ávila confirmó que será la PGR la que se encargará de la investigación para deslindar responsabilidades. Señaló que será apoyada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El mandatario local explicó que se trata de un delito federal, dado que el incidente está relacionado con la ley de armas de fuego y explosivos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.